Ahí Estas son las vitrinas de Macy's, miren amigos Estas están en el lado, aún no se vuelve a la ciudad ¡Masis! 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 ¡Gracias! 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 Rapportar a la luna ¡Ahora! ¡Ahora! La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete! 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 Nos pasamos de aquel lado y nos vamos allá ¿Ya sacó por ahí? ¡Sí! Está bien Ya digo que después nos venimos aquí, nos vamos con la 5ª Avenida ok vamos a ver si no 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 wow oh no oh no la roja 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 Pero eso es carísimo Si, ¿verdad? Nomás porque dice Pandora Eso lo hacen El nombre venden Ellos venden la marca La marca es la que están vendiendo Eso es lo caro, la disque marca Pero la La joyería Es un libro Si, ¿verdad? Mi hija Mi hija Mi hija Entonces, ya abrieron Ya Los chinos A los que avientan Y para que están construyendo Y para que están construyendo Es feo Aquí como que hay polvo No sé Sí, que allá lo vamos para de aquel lado Aquí está Es humo, ¿verdad? No sé, ahí están trabajando Sí Sí Bueno, pasemos rápido Si Exacto Ah, pero aquí puedes pasar bueno que ya nos alcanzamos vamos a ver Vamos. ¿Es para allá para acá? No hay nada. En estas calles son la gente. No, es que hay muchos hombres trabajando. Están cerrados ahí, están cerrados allá. Hola mis amigos. Muy buenos días. Este video se está reproduciendo en la West 34. Perdón, en la West 34. En el mero centro de Manhattan, amigos. Esto es la capital de Nueva York. Estamos frente a Macy's, miren. Estamos frente a Macy's. Miren Macy's como lo han decorado. Bien bonito. Claro, después del desfile. Realmente, para mañana, Francesco Bizarre es Helital. Ya se elenar para neue месяца. Sí, sobre las en la sede. Adiós de desfile. Cercada en la Sede. Estos vores se los han cantado Hoy, soy 2009. Hoy se la Galуда. Y hoy hablan enSU. las luces, amazing chon chon por todos lados todos los años hacen eso en cada litrina de la pared hacen una estación del año todo navideño y 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 que bonito y ahí están las las torres eh ah, usted le lleva uno de esos a Lesslie si si esta lleno adentro tienen lleno solo de cosas navideñas ajá son como recuerdos si como esta es la zona turística mas concurrida de Nueva York es cierto para las personas que van a para el 2024 ahí están los glosses si 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 bueno tanto como el glosses no porque no tienen vidrio no no mas el a el lente no para celebracion del año nuevo que revienta el el aro el globo de confetti acá en Magnaca sí A las 12 de la noche del día 31 de diciembre Para amanecer el primer relevo Sí No, 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 no así es como está la 34 en el mero centro de Manhattan amigos, esta es la West 34 miren